Con tu dios, con tu dios, con tu dios, con tu dios, y te hagan los brazos, estoy hablando a ti. Porque no te he dicho más que no te has parecido, no te he dicho más que te quedamos sin ti. ¡Qué masquerosa! ¡Que masquerosa! ¡Que masquerran, Doc, billionaire! Está pasando aquí grammar, madera córreros, matando es maldito ¡que masquerran appears a that woman! I am saying that you want a child ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!